¡Atención bailarines y escuelas de salsa en Bogotá! ¡Gran convocatoria para parejas de baile en el décimo noveno encuentro de Melómanos y Coleccionistas Festival Salsa al Parque 2016! ¡Ven y prepárate para demostrar tu talento! Audiciones este próximo viernes 11 de noviembre 8 de la noche en Rumba Land, Carrera 30, 107, piso 4 La danza acompañando las muestras musicales puestas en escena, Salsa al Parque 2016, ¡Vive!